Pongo una mano aquí, pongo una mano allá Saludo, saludo, saludo y una vuelta voy a dar Pongo un pie aquí, pongo un pie allá Pateo, pateo, pateo y una vuelta voy a dar Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar